Este martes 3 de mayo la Universidad de Anahuac Mayap realizó la séptima edición de su fashion show, esta vez bajo el nombre de Astron en la hacienda San Juan Opichén. En esta ocasión parte de lo recaudado en este evento fue destinado para el albergue Buena Voluntad. En punto de las 8 de la noche comenzaron con la pasarela, conducida por Aranza Castillo, quien dio la bienvenida a los invitados e invitó a los directivos a ofrecer unas palabras al público presente. En el desfile presentaron más de 70 estilos de primavera-verano, los cuales fueron lucidos por 36 modelos con combinaciones de colores como el azul, naranja, rosa, verde y blanco, por mencionar algunos. Pues fíjate que es muy buena pregunta porque el reto era retomar el evento presencial. El evento pasado, la sexta edición, fue un evento virtual que tuvo muy buen alcance, que nos gustó, fue un formato diferente, sin embargo, este formato presencial es el que nos gusta más para poder vivir precisamente lo que es el diseño y el apoyo, evidentemente, a lo que es una causa social y en este caso fue el albergue Buena Voluntad. Entonces, sin duda fue ese un reto porque comenzamos hace como 10 meses todavía con incertidumbre y no sabíamos si se iba a poder dar este evento que estamos viviendo el día de hoy. Entonces, los alumnos y los maestros, los asesores, comenzamos con esa idea de, bueno, mucho entusiasmo y mucha idea de precisamente lograr plasmar el diseño y la colección en un evento en el que pudiéramos ser testigos muchas personas. Astron presentó una colección Ready to Wear para Dama creada por 32 diseñadores inspirada en la liberación del ser y su búsqueda de identidad. Con imágenes de Renan Durán para Noticieros Telesur, Oscar Ventura.